Gracias por estar con nosotros, acá estamos de regreso en Prime Time y escuchen bien como nuestro compromiso es ponerlo al día con muchas de las cosas que están sucediendo, les cuento que se avecina una demanda para Netflix. Sí señoras y señores, así como lo están escuchando, ese es precisamente nuestro tema Prime, aquí te lo contamos, así que vamos a verlo. Luego de comenzar un año lleno de estrenos y éxitos, Netflix dio a conocer que luchará contra una demanda multimillonaria por daños y perjuicios presentados por una mujer escocesa. La mujer alega que fue difamada por la exitosa serie Baby Reindeer. Se trata de Fiona Harvey, que solicita un juicio conjurado y una indemnización por daños, prejuicios de 170 millones de dólares por angustia mental, pérdida del disfrute de la vida y pérdida de negocio. Baby Reindeer es una miniserie de Netflix relatada por Richard Gatt como su propia historia real de cómo fue acosado por una mujer que le bombardeaba con más de 40 mil correos electrónicos. Esto pica y se extiende. Definitivamente, pero qué interesante. Yo creo que si alguien que conoce muy bien los derechos es ella, porque ahí donde la ven ella es abogada, así que hay que ver entonces hasta dónde la ley le da esa cobertura, ¿verdad? Dentro de este tipo de casos, pero me parece bien interesante. A mí la serie, primero, me encantó. La serie es buenísima porque los productores hicieron una serie anterior que no puedo mencionar el nombre, pero es buenísima. Y cuando vi que eran esos productores, pues la vi. Pero yo, o sea, es interesante porque ellos en ningún momento nombran, o sea, dicen que es una historia real, pero no dicen nombre y apellido. Y oye, yo no soy abogada, pero tengo entendido que para tu poder, ¿verdad?, demandar o ganar algún caso de difamación, se tiene que haber mencionado tu nombre. Yo tengo que decir, por ejemplo, Nicole es X, Y, Z, Eli es esto, esto y esto. Y algo que ellos, pues yo creo que hicieron muy bien es que nunca revelaron la identidad de nadie a través de la serie. Bueno, yo creo que sí que se asemeja a, no quiero hacer el spoiler, pero pues el personaje es bastante psycho. Y entonces, yo creo que es reflejo de, de verdad, de lo que vimos en la serie. Ya, entonces tú dices que lo que está sucediendo ahora más o menos refleja el personaje que vimos. Sí. Ya está, ok. Sí, sí, pero igual, o sea, yo desconozco cómo ella llega a la entrevista, o sea. Ella se vio identificada. Ah, pues, por eso. Ella dijo, esa soy yo. Ah, pues, entonces ella fue la que. También hay que tener presente que el actor, el escritor también de este guión es la víctima real. Entonces, hay un entorno que ya conoce una historia, algo que está totalmente ligado. Entonces, pues yo creo que hay unas verdientes que de momento también se tienen que evaluar, pero qué bueno que entonces ella está haciendo lo propio. Vamos a ver entonces en qué depara todo esto, porque la realidad es que. Yo creo que no, yo creo que no gana. Yo, yo pensaría que no. Bueno, yo vamos aquí a apostar a que, pues, ni modo, porque creo que si fuera yo, a mí me gustaría que me dieran por lo menos alguito, pues, si ya estás usando mi nombre. Bueno, quizás, quizás, a lo mejor quizás es un acuerdo, ¿verdad? Por eso. Este, extra. Pero, ciento, ciento diecisiete millones. No, eso es un montón. No, no estoy segura. No, ahí no. Porque su nombre no se usó. Exactamente. Quizás la historia y por lo que ella puso a este hombre, o sea, por lo que pasó él a causa de ella. Es más, yo creo que él debería demandarla a ella por todo el trauma que le causó. Qué tremendito. Así que ya sabes. No, pero en serio, la serie está bien buena. Sí, sí, sí. Para que sean juiciosos con las cosas que uno hace y no tengan que lidiar con las repercusiones. Cuando usted vea un red flag, no piense que es que la banderita está soplando hacia su dirección. No, 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 no. Salga corriendo. Salga corriendo. Miren, y manténgase conectado con nosotros a través de las redes sociales. Allá nos consiguen como Primetime ABC. Hasta aquí hemos llegado. Por fin, fin de semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.